Vosotros los pregoneros de esta noble ciudad, a todas vuestras mercedes, hacemos saber. El día de hoy se escribe y se graba la historia. Muchos de los aquí presentes conocemos, sentimos y vivimos la historia, la vida y el tiempo. Hemos visto pasar muchos soles, muchas lunas, y a través del tiempo no podemos negar que la historia se ha de grabar. La expresión barroca conformó tu imagen. Mateo de Zúñiga, con raíz de cedro, engendró tu carne. José de la Cerda, todo un personaje que dio los colores de tu piel y tu sangre. Conjugaron todo, postura y mirada. El místico drama, la cruel agonía. La deuda del hombre, la cuenta saldada. Amigos y hermanos aquí presentes de todos los cultos cardinales y de todas las naciones. Este día estamos presentes conmemorando 350 años del Nazareno de la Merced. Hace algunos siglos, por esta misma calle, caminó un hombre, Pedro de Betancur. Acordaos hermanos, que un alma tenemos, si la perdemos, no la recobramos. Este místico hombre, también dobló sus rodillas ante el Señor de la Merced. Después de tantos siglos aquí presentes, vamos a doblar nuestras rodillas ante el mismo Señor. Una imagen milagrosa, que a través del tiempo nos ha enseñado a amar, quererla y respetarla. En él vemos al Nazareno que subió al Gólgota. A un hombre hecho carne, al verbo hecho verdad. Pero no hemos pensado que la cruz que lleva quizás sea la nuestra, la que le hemos impuesto por no saber vivir. Así como hizo milagros, veremos que en este año y en este día es el milagro de que en Guatemala haya paz, amor y porvenir. Que los hombres aquí presentes, tembremos en nuestro hogar amor, calor y alegría. Y que miremos en nuestros hijos la esperanza de la tierra del Quetzal. Que levantemos a los niños, los llevemos a las estrellas, que besen las estrellas, las abracen y se vallen en ellos. Y sepan que en la tierra del Quetzal hay vida, amor y alegría. Vean pues, bienvenidos hermanos de los puntos cardinales. Y esta fecha habrá que ser recordada con gran gala por quienes amamos y confiamos en nuestra Capitanía General, la antigua Guatemala. Y no solo miremos la imagen, sino oremos y cuando recemos el Padre nuestro, que no sea de boca y lengua, sino de corazón. Y en él le pidamos amor, paz y comprensión. Bienvenidos hermanos y cuando pase el Nazareno, recemos y aplaudemos con todo corazón. Gracias. 1543, año que se fundó este lugar, llamada la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros del Reino de Guatemala. A través del tiempo, se han erguido sus monumentos y los antepasados que hace mucho tiempo iniciaron la Santa Sinagoga para que le dieramos oración al Dios Creador. Y aún continúa en pie, han pasado terremotos y aún continuamos acá. Pero no es designio del Creador, es cosa de nosotros que estemos de aquí. 1773, terremoto de Santa Marta, fue destruida otra vez esta bella ciudad. Y aquí continúa.